Las declaraciones del presidente Javier Milei en Madrid, a donde vino a participar en un acto de Vox, desencadenaron una tensión diplomática con España que aún no sabemos hasta dónde puede escalar. En su discurso, Javier Milei atacó las ideologías de izquierda y al socialismo y, sin mencionarlas, se refirió a la esposa del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien llamó corrupta. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Esta referencia se remite a una investigación que un tribunal de Madrid anunció que realizaría sobre la esposa del presidente Sánchez por un presunto tráfico de influencias. La denuncia ha sido presentada por una asociación ofrendada por miembros de la derecha y de la extrema derecha española y se funda en recortes periodísticos. En su declaración, Javier Milei también aludió, sin mencionarlo, al presidente Sánchez, señalando que se tomó cinco días para pensar. Esa referencia remite a un periodo que Sánchez verdaderamente tomó a través de una carta a la ciudadanía que envió informando que las denuncias contra su mujer eran para él un punto de inflexión. Necesitaba tomarse ese tiempo, suspender su agenda pública y reflexionar si verdaderamente valía la pena continuar o no al frente del gobierno español. Las palabras de Javier Milei inmediatamente obtuvieron una respuesta por parte del gobierno español, quien a través de su canciller emitieron un comunicado oficial donde consideraban gravísimas las declaraciones del presidente argentino, mandaban a llamar a su embajador en Buenos Aires y exigían unas disculpas públicas por parte de Javier Milei. España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. La Casa Rosada hizo saber que esas disculpas no llegarán, que el presidente argentino es en todo caso quien debería recibir disculpas por haber sido agredido hace unas semanas cuando un ministro español lo tildó de consumidor de sustancias. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Este lunes, el embajador argentino en España fue convocado personalmente por el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, el canciller español, notificó en persona al embajador argentino el disgusto que las declaraciones del presidente Milley han provocado y exigió nuevamente unas disculpas públicas. El embajador tomó nota del pedido, lo comunicó inmediatamente a la cancillería y ahora resta esperar cuáles serán los próximos pasos, tanto por parte del gobierno español como de la Argentina. Hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consolancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones. ¡Suscríbete al canal!